Ya estamos en el aire, esta es la edición número 15 de escenas, aunque ahí dice 14 creo, fue un error, perdón, lo corregiremos, pero son 15 emisiones y saludo a mi estimado Alex Lara, ¿cómo estás güey? Hola Ro, muy bien, ya aquí listos para otra emisión de escenas. Otra emisión tarde. Sí, pues es que ya ves que eso de los horarios está cañón con todas las actividades que uno tiene que hacer. Sí, cara, es que uno es gente ocupada. Sí, no, bueno. Pero con la licencia de Dios. Exacto. Tú ya no has sacado tus frases de adulto, ¿eh? Fíjate que hoy tenía una, pero se me está olvidando, pero la voy a sacar, ahorita que me acuerdo. Es el Alzheimer güey, la edad. Que por cierto, antes de empezar con Hugo Moreno, que es nuestro invitado de hoy, feliz cumpleaños, maestro Alex Lara. Gracias, gracias. Alex cumplió sus 41, ya le tocó el examen de la próstata, pues está muy contento. Salió negativo, o sea. Limpio todo. Vamos como Gordon Tobogán, ¿eh? Como Gordon Tobogán, como paletero en bajada. Así es, así es. Chingón. Pues te presenta, bueno, nos presentamos como debe de ser. Esto es escenas número 15. Comuníquense con nosotros vía Twitter en arroba elgástrico. Si no, como estamos ahorita en vivo en Facebook Live en diagonal gástrico. Y... Este señor que está en grande es Alex Lara Monroy, arroba Alex Lara Monroy en Twitter, en Instagram. También lo pueden buscar por ahí. Y yo muero arroba rogalaner en Twitter. Por si quieren que los atendamos ahí un poquito. Va a ser todo un placer. Ahora sí, vamos a proceder con eso de que ya es tarde, vamos a proceder a llamarle al señor Hugo Moreno para que se presente y nos diga, pues, qué onda, ¿no? Venga, venga, venga. Déjame poner nomás. Voy a ponerles una pantalla gris. Bien bonita. Una bonita pantalla gris. Ahí está. En lo que le hablamos al maestrazo, Hugo. ¿Qué hiciste en tu cumpleaños, Alex? Cuéntanos. Andaba yo en Morelia, ¿tú crees? Sí, sé que estabas en el rock toque y toque. O en Toluca, no me acuerdo. Creo que en Morelia. Y estuvo padre. Pues ahí ya sabes, echando el rock and roll. Muy tranquilo, ¿eh? Ya ves, ya los rockeros con los que fui esta vez a tocar, pues, ya estamos viejitos. Entonces, tenemos que administrarnos bien. Y con esta gira de la cerveza, puta, está. Ahora sí que vas y tureas jueves, viernes y sábado y ya el domingo regresas, medio te alivianas y luego el lunes a chambear otra vez. Entonces, está muy pesado, pero estuvo muy divertido, la verdad. Sí, tocaron locochón. Aparte, me imagino que te festejaron en el autobús, en el pre, en el post. ¿Cómo es un festejo cumpleañero del rockero? Súper ñoño, o sea, me festejaron en Vips, imagínate. ¿Te cantaron las meseras? Me cantaron las meseras y todos los rockeros ahí frente a un pastelito de Vips. Pero estuvo bien, estuvo padre, estuvo padre. Se le agradezco a toda la banda. A los chicos de Jesse Bulbo, a todos los chicos de Carmen Costa, ahí se organizaron y me hicieron un cumpleaños ahí, en Vips. Como todo un adulto, como todo un adulto contemporáneo. Y te aventaste tu pie de quesito y tu caldo tlalpeño, enchiladas suizas. Yo no trabajo para Vips, pero siquiera. Oye, Hugo no nos contesta, pero te platico que es, Hugo es el maestrazo del funk. Bueno, no es el maestrazo del funk, porque no toca funk, pero es el defensor de... ¿De las audiencias funkeras? Es el defensor del género completo, creo, desde hace años es el caballero armado, así que lo anda promoviendo por todos lados. Funk y soul, un poco de jazz, creo. Bueno, pues habría que presentarle a los filosofonkers, ¿no? ¿Cómo ves? Yo creo que sí, además de ser el caballero armado del funk, se dedica a otras cosas y yo creo que los filosofonkers podrían estar muy interesados en estar con este señor. Oye, pues qué buena onda, pues, ¿y tú a él cómo lo conociste? A ver, platícanos, Ro. No, pues como por los fuchsia, los fuchsia que son los meros, son como los abuelitos del funk en la Ciudad de México. Bueno, no tanto, ¿verdad? Pero son como los cuarentones del funk. Entonces ahí andaba el húguito moreno, pues los lleva, los lleva y pues nada. ¿Eh? Es su manager. Exactamente, es el manager, antes que ser manager de fuchsia, él es el, él tiene un programa en el Imer, en una estación que se llama Horizonte. Ok. Entonces, pues desde ahí empieza toda la onda, pero ya me está diciendo que ya ahí viene. Perfecto. Ya estoy, ya estoy, nada más da mi chance de, no sé, es que ya sabes que como, como nosotros, bueno, yo no, pero este, ya tiene a, a un pequeño húguito, una húguita. Ah, mira. Entonces hay que batallar con que se duerme y que. Ah, ándale. Papá, mi leche, no quería así como de, escucharse. Claro, pues, ya está platicando su día y nosotros aquí, este, haciendo entrevistas, ¿no? Entonces es que somos los viejos que se rehúsan a envejecer. Sí, ya, ya tiene un hijo, Ropo, el amor de Dios. Ya, ya, yo ya, ya me di cuenta que andas organizando la boda, ¿eh? No, Nostel. Casi, 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 casi pudimos una cruz. No, digo, todavía se puede estirar un poco más la liga. Sí, yo creo que sí. Yo creo que se puede estirar bastante. Pero sí, ya hay que tener un hijo, si no vamos a tener nietos, ¿no? Pues yo creo que sí. Directo, nos vamos a pasar a los nietos. en lo que está Hugo por acá, ya regresamos aquí a la pantalla, para que no se aburran de ver ahí la tornamesa de Gástrico oye, yo te platico que la gira esta de Indio en la que hay muchísimas bandas involucradas está muy padre ya cada vez me he ido empapando más del proyecto digo, aquí no le queremos hacer promoción a nadie no pasa nada, al final es algo donde han estado nuestros invitados y tú mismo claro, exacto, entonces les platico a toda la gente que pueda estar interesada en seguir a las bandas independientes que van a estar en estos ciclos esta gira que está patrocinada por la cerveza pero que además está patrocinada entre otros por Vips y entre otros por el sello Intolerancia y entre otros por algunos medios de comunicación sirve para llevar a todas las bandas independientes que van siendo seleccionadas a tocar a varios lugares a varios de los de los bares pequeños y centros de rock donde se escucha rock en la República Mexicana entonces cada banda que es seleccionada se pone a girar durante todo un mes en plazas como pueden ser Texcoco el foro Indie Rocks Pachuca Morelia Toluca con el foro Landó el Morelia el Cactus y así como que cada ciudad usa un lugar en el que generalmente van las bandas a tocar y entonces la banda que es seleccionada va girando va tocando en estos lugares y tiene entonces todo un mes para girar por la República Mexicana jueves, viernes y sábado en este caso además de de Jesse Bulbo y Carmen Costa hay más bandas en más foros exactamente mientras digamos mientras Jesse Bulbo y Carmen Costa están tocando en Morelia Toluca y y Guadalajara ese mismo fin de semana en Texcoco y en Pachuca y en el y en el DF está por ejemplo ¿Quién te gusta? Descartes Acant o está eh no sé Madame Recamier aquí estamos viendo en pantalla justo eh Carla Morrison y Yandro o Jandro así es Jesse Bulbo y ustedes Carmen Costa Simpson a huevo Candy y Vaya Futuro Ándalos Vaya Futuro girando que chido exactamente entonces siempre está pasando algo en cada ciudad eso está buenísimo porque a mí me parece que va muy mucho o sea como muy eh de acuerdo con el programa ¿no? precisamente esta es la escena independiente o parte de la escena independiente que está como pues haciendo escena ¿no? yendo a los lugares que son lugares muchos de ellos pequeños otros un poco más grandes donde la gente va exclusivamente a escuchar eh pues música independiente y lo que comúnmente llamamos rock y pues está llevando como todas estas bandas que usualmente se reúnen en el Vive Latino o en Festival Marvin o en Semana de las Juventudes va llevando estas bandas a los lugares a los que comúnmente no van todas las bandas o no suelen ir todas las bandas y lo que sucede es que estas bandas tienen comida asegurada por parte de VIPs tienen eh pues el catering común que le ponen a las bandas tienen el transporte que lo pone indio eh la cerveza y le ponen una van para que vayan las dos bandas que les toca girar en ese fin de semana y además eh cada lugar hace un esfuerzo y pone o renta una casa para que las bandas se alojen ahí y no tengan que gastar en en hospedaje ¿no? me parece un esfuerzo que nunca antes se había visto en 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 México y yo creo que no se ha visto en muchos lugares de Latinoamérica y está fomentando este consumo del rock ¿no? o sea ir a ver a tu banda y no te tienes que desplazar sino que va a tu ciudad donde tú estabas ves a dos grandes bandas una muy conocida en este caso por ejemplo Jesse Bulbo que es un proyecto que lleva muchos años y que la gente la gente ya la conoce y Carmen Costa que es un proyecto que está trabajando y que poco a poco se está dando a conocer y así va pasando en varias ciudades a mí me parece un esfuerzo genial por parte de de todos los involucrados tanto de Vips como de de cerveza indio como del Vive Latino porque o sea esa está está indiscuido también en este proyecto justo lo que te iba a preguntar porque el el logo tal cual dice circuito indio por Vive Latino así es o sea que es como un calentamiento de meses atrás pues fíjate que yo creo que es parte del del trabajo que se tiene que hacer que se dio cuenta Vive Latino de por qué se repiten tanto los headliners en el Vive Latino de pronto se nos acabaron los headliners se nos acabaron los proyectos como decirlo populares de masas porque resulta que pues estaba Soe Café Tacuba Molotov todos nacidos en los noventas no exacto para lo de contar y de pronto ya o sea el cartel era prácticamente una sucesión de las mismas bandas los los y la Curiaqui de pronto Julieta Venegas tal vez sabes pero son exactamente las mismas bandas famosas los Cadillacs tal vez pero que no tenía ya más bandas que la gente pudiera ubicar porque siempre y sencillamente no daba para más entonces no solo no solo bueno creo que el principal o uno de los principales participantes y quizá culpables entre comillas puede hacer pues también la radio los medios que eran los que acostumbraban lanzar agrupaciones bandas no pues si que más bien eso ya terminó esa etapa de la del desarrollo de la música terminó ya hace bastante tiempo y entonces nos empezamos a adaptar a las nuevas tendencias que son pues digamos las redes sociales más allá de las de los medios tradicionales que por supuesto cumplen su rol pero ahora pues ya salir en la radio no te asegura nada nunca te lo aseguró pero ahora menos y entonces las bandas empiezan a hacer el trabajo como decirlo el trabajo que tuvieron que haber hecho siempre no ir a los plazas ir a los lugares darse a conocer buscar y crear artistas no apoyarlos desarrollarse y de poco en poco empezar a a generar públicos pero bueno ya tenemos ahí al buen Hugo que apareció por fin tenemos aquí al maestraso Hugo Moreno que ya nos escucha estoy seguro que nos escuchas Hugo ya los escucho que el justo creo que puede aportar mucho a esta conversación sobre este desarrollo ¿no? de bandas locales antes que nada ¿cómo estás maestrin? ¿cómo te va? bien bien todo bien aquí ya en la recta final del día todo bien ¿ustedes qué tal? eso pues nosotros tranquilos aquí platicando justo de las escenas nacionales en particular una que Alex conoce pues súper bien porque está en ella de la música y pues hablamos un poco de ti te presentamos un poquito en donde estás pero a grandes rasgos entonces antes de continuar pues ¿qué te parece si nos platicas pues quién es Hugo Moreno qué hace y a qué se dedica? ok bueno pues me dedico a trabajar en la música creo que en varios aspectos en varios niveles o sea empecé en el radio hace unos años y la radio me llevó a conocer algunas bandas y eso me llevó a manejar una que tiene un montón de tiempo ya tocando y de ahí empecé a trabajar en la industria de la música me empecé a clavar un poco más en eso empecé a estudiar un poco más de esa cuestión y entonces empecé a trabajar en una empresa francesa que se llama Believe Digital bueno se llamaba hasta hace unos meses cambió ya su nombre y el sentido un poquito y ahora se llama Believe Distribution Services entonces ahí básicamente hacemos distribución de música digital entre otras cosas ¿no? y es una empresa que está en un montón de lugares en el mundo y en México tiene cuatro años ahí yo tengo uno y medio más o menos buenísimo entonces empiezas en la radio dale a mi Alex perfecto sí pues oye pues es muy interesante Hugo porque justo estábamos platicando llegábamos a la parte de la conversación en la que decíamos que la radio sonar en la radio que un proyecto musical sonara en la radio pues nunca aseguró el éxito pero cada vez menos y ahora vemos que las redes sociales la obtención de contenidos musicales a través de las plataformas digitales pues es digamos la tendencia que llegó para quedarse y en donde las bandas empiezan a desarrollarse más tú que estás dentro de este de estas empresas que que están distribuyendo música y entrándole al negocio a través de las redes sociales ¿qué qué nos puedes decir de esta evolución de de las tendencias de de consumo de música que venían de sonar en la radio escuchar un proyecto que te gustara irlo a buscar a la tienda y entonces obtener la música y ahora es muy diferente ¿no? ¿qué qué qué nos puedes decir de esta evolución y hacia hacia dónde este hacia dónde vamos con esto del negocio de la música pues fíjate que justamente en la mañana asistí ahí a una un workshop ¿no? que tuvo youtube en méxico y casualmente eso estaba estamos platicando ¿no? estaban diciendo eso y ya lo habíamos visto tienes toda la razón en lo que dices ¿no? o sea de entrada la radio si hace mucho tiempo pues era el escaparate para muchos grupos ¿no? ahí eso determinaba que estuvieras en festivales que estuvieras vendiendo un montón de discos cuando las disqueras venían al caso ¿no? después claramente la industria empezó a cambiar la piratería llegó y tuvo que la industria encontrar una forma de subsistir y pues obviamente se fue hacia la parte digital y en la parte digital ya la gente tiene ahora la oportunidad de poder hacer playlist de ver el video que quiera de escuchar todo el día las rolas que les guste nada más no necesariamente las nuevas pueden ser las clásicas todo el catálogo que está en spotify por ejemplo ¿no? que es en méxico de los países en los que más hay presencia de esta plataforma ¿no? que más gente la escucha y la conoce y youtube es otra también ¿no? ahora ahí se busca un montón de música se pueden hacer playlists también entonces fíjate perdón que te interrumpa pero si tienes mucha razón al respecto yo que estoy muy relacionado con el público joven porque bueno yo doy clases de música y ya sabrás que tus alumnitos son los que te están te están ahí ¿cómo se llama? actualizando ¿no? de lo que de lo que está en boga ahora y bueno yo me di cuenta hace varios años que ya los chicos ya no te ponían el disco ni te ponían la canción en un mp3 que tuvieran en una memoria sino que ellos te decían ¿no? pues vámonos a youtube mira vamos yo te encontré esta versión de esta canción en youtube tocada por una persona que ni siquiera es de la banda o ¿sabes? como este tipo de tendencias nuevas que bueno uno tiene que empezar a conocer ¿verdad? para mantenerse vigente y si dices muy bien ahora youtube y spotify son los principales medios para conocer a grupos sí exacto y aunque fíjate que creo que también el radio sigue cumpliendo una función ahí ¿no? de exponer cierto estilo o ciertos proyectos a las grandes masas pero sin duda también el radio tiene una gran competencia ahora ¿no? que es claramente este tipo de plataformas de streaming sobre todo de este streaming gratuito que sí digo eso ha venido a cambiar la industria totalmente yo justo tengo un ejemplo muy reciente ¿no? de la banda a la que manejo se llama Fuchsia que ya lo estuvimos que estuvo aquí justo invitados sí, sí, sí por ahí di la entrevista claramente y este y pues justo con ellos la semana previa a la presentación del disco nos dimos una vuelta a una estación de rock que hay acá en México ¿no? se llama Reactor fuimos a presentar el proyecto porque realmente aunque la banda había sonado en algunos programas muy de vez en cuando ahora el sencillo da la casualidad que está empezando a sonar ¿no? es una rola en español que decidimos lanzar totalmente a propósito para el mercado latino y ahora empieza a sonar y automáticamente los likes en la página se empiezan a notar o sea de una entrevista de un día nos dieron por ahí de 70 y sigue sigue la onda en la presentación se puso bueno o sea son este tipo de cuestiones que de pronto también te das cuenta que la radio tiene una competencia fuerte pero sigue estando ahí no sigue siendo un pues un fuerte lugar para ir y promocionar es que sigue siendo un lugar fácil al que llegas con tan solo un interruptor o un botonazo en tu carro ¿no? sin necesidad de datos de pagar extra o sea ya está ahí sí oye fíjate si nos damos cuenta cómo está evolucionando los medios de comunicación yo te diría que incluso la televisión que es posterior al radio bueno por lo menos en mi caso y en el de muchos amigos ya no es o sea ya creo que no cumplió su función y gente como yo y como varios que yo conozco están migrando a otras plataformas y el radio no el radio persiste de alguna manera ¿verdad? tiene como un lugar que se ha ganado a través de mucho tiempo y que se niega a morir a lo mejor tiene ocupa otro lugar en el espectro pero siento que no ha decaído tanto como la televisión ¿no? la radio todavía sigue teniendo un rol muy importante en la vida de los ¿qué será? de los habitantes de las ciudades ¿no? sí, exacto sí, el radio creo que la ventaja que tiene el radio y que eso de alguna forma lo ha mantenido ahí es que el radio siempre te crea imágenes ¿no? o sea, necesitas mucha imaginación para pues de entrada para que entra a tu mente oye, ¿cómo será el que está hablándome ¿no? ajá y que cuando los ves ni siquiera son como te los imaginaste o sea, ese es el primero y después ¿cómo contextualizan? ¿cómo hablan de la música? porque sí en estas plataformas pues hay hay videos que es increíble verlos ¿no? de conciertos increíbles o de presentaciones muy extrañas hay la oportunidad de poder escuchar canciones también pero creo que de pronto también está padre que alguien te cuente algún dato por ahí raro ¿no? por ejemplo yo en el programa que hago ayer se me ocurrió de repente invitar a un a un amigo de justo de rector que le dicen el pata que él en realidad pone demasiado rock y es metalero tiene una banda de metal y se me ocurrió invitarlo para intentar enlazar el funk y el rock de alguna forma y le dije oye, pues tráete una lista de puras bandas de rock que hayan tocado una rola de funk en su vida y justo eso hizo entonces ese tipo de cuestiones creo que también le dan otro sabor a la onda de la radio y tienes que subsistir ¿no? o sea, ahora justo el radio también tiene sus pros sus contras pero sí como bien lo dices no es como la televisión que de pronto todo está creo que más bien se volvió ¿no? un medio muy digerible sí, ya te lo daban todo masticado ya casi para que te lo tragaras y entonces la oferta y sobre todo sobre todo la televisión mexicana ¿no? que tristemente yo creo que comparada con con televisiones de otros lugares híjole la pobre televisión mexicana tenía un contenido acotado siempre siempre con una sola perspectiva con muy pocas opciones ¿no? sí pues justo justo es eso y entonces ahora con este tipo de pues del internet y todo lo que hay puedes encontrarte cosas increíbles de cualquier lugar entonces pues también la tele si sin duda hace unos buenos años ya había sido oye justo está bien interesante esto que decías del patas en donde pues lo invitas para de alguna forma mezclar ¿no? mezclar el el rock con el funk al ser no lo anunciemos no nos lo platicaste todavía pero alcancé a decirle al público que tú eres locutor que fue donde empezaste y eres locutor de un programa que se llama Soul Sessions en Horizonte que es una estación hermana del Imer de Reactor que también está en el Imer entonces ahí tu programa pues es básicamente de funk, soul, jazz ¿no? pues el jazz nos lo saltamos más bien o sea lo que de pronto puedo poner de jazz tiene hip hop o sea eso es a lo que a lo más que llego en el jazz y sí justo como dices ¿no? funk, soul de repente un poquito de reggae hip hop sobre todo el old school jazz fusionado con el rap jazz en este que le dicen ese tipo de cuestiones con que tenga group entra en el programa y justo eso que invitas al patas nosotros hacemos algo parecido aquí también tratamos de integrar la mayor parte de las escenas posibles nacionales y en general culturales ¿no? no solamente música o bandas ¿no? en este caso o como en otros casos hemos tenido por ejemplo fue tal el gusto de tener a Karen que es una actriz y que se encarga de todo este ámbito que nosotros desconocemos al 100 pues ella también está le pedimos que tuviera una sección con nosotros en este caso contigo que te encargas no solamente a la radio ¿no? que es una parte perfecto nos caímos Alex Alex Lara así pasa pero ¿para qué nos caemos? pues para llorar ¿no? ah no para levantarnos ¿qué no viste Batman? la de Fénix ¿qué pasó ahí? la de Michael Keaton no mal donde no hablaba así como si tuviera gripa como José José mucho la lingitis ¿no? que se agarró en la última serie oye nos caímos un momento regresamos ya perdón esta es el escenas 15 estamos con Hugo Moreno que ya estaba haciendo intimidad con Alex en lo que nos fuimos este ya estamos de vuelta aquí no me acuerdo en qué nos quedamos nos quedamos en tu programa como impulsas empezaste con él Funk Soul un poco de fusión de jazz con rap quizá y pues justo cantidad de de cosas en el en estos géneros que has defendido y promovido a lo largo del tiempo pues sí ya llevo un ratillo en ese andar y pues sí digo Neo Soul todo lo que tenga group como les decía así lo suelo resumir toda la música que tiene group entra en el programa y pues sí bandas nacionales bandas internacionales bandas que han venido aquí músicos que de repente llegan acá y ni siquiera se imaginan que aquí alguien los conozca y pues eso justo me pasó hace poquito con mi rival de amores ¿tu rival de amores? ¿eso qué es? es un chiste porque tengo aquí a mi esposa enfrente de mí y justamente vino José James ella es súper fan de José James y él no tenía ni idea de que aquí en México alguien lo conocía o sea llegó como voy a ir siempre tengo estoy en tour todo el tiempo y toco en todos lados voy a ir a ver qué y me tocó entrevistarlo antes de que fuera el toquín y él me decía eso o sea ¿tú crees que alguien venga? si nadie no crees que conozca él dice no tú aquí eres como un referente total del Neo Soul claro y pues si al final se dio cuenta y si dijo no sabía que era tan famoso oye ya me acordé en qué nos quedamos en justo en lo que tú haces por tu parte metiendo o tratando de integrar otros géneros a los géneros que ya que ya te la sabes de todas todas nosotros lo tratamos de hacer con otras escenas y justo estamos por entrar con Karen si no me equivoco ya tenemos ahí mira ya ya está por acá nada más déjame encontrar una buena la licenciada pero no es broma si es licenciada porque doblemente licenciada es doble licenciada además ya ves doble licenciada vamos a meterlo aunque vamos a repetir un poco a Alex Lara es más no lo voy a sacar de esta escena pero ustedes cuéntanos Karen ya te podemos escuchar eso sí es un hecho bueno hola este nada el día de hoy les quiero contar los quiero invitar a ver una obra que se estrena el día de el viernes en la Escuela Nacional de Arte Teatral que es mi escuela se estrena una obra del del maestro David Holguín y se llama Mal País va a estar hasta agosto entonces tienen tiempo de jueves no de miércoles a domingo en horarios de teatro los horarios de teatro son los miércoles este jueves y viernes a las ocho los sábados a las siete y los domingos a las seis es entrada libre la obra se llama Mal País y trata pues sobre la situación que vivimos actualmente en este país y es el examen de titulación de los chicos de cuarto año de la Escuela Nacional de Arte Teatral y se los recomiendo altamente Mal País la estamos buscando en este momento en en el bastión de información Escuela Nacional de Arte Teatral estamos justo en sus redes sociales y sí 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 tiene sí tiene página Mal País ¿ah sí? sí ya ya tienen tiene una Virgen de Guadalupe me parece justo bueno estoy viendo eso en el Face sí y pues eso el maestro David Olguín es un gran director dramaturgo de México es de pues lo mejor que hay y justo ahora pues estrena esta obra con estos chicos para que vayan y reflexionen sobre la situación del país y sobre pues pues México los jóvenes esta obra esta obra es escrita por el maestro Olguín pero también está inspirada y en en varios poemas de de varios autores mexicanos y pues pues eso tú ya la viste Karen platícanos si ya tuviste oportunidad de irla a ver yo vi hace unos meses vi un work in progress y la verdad es muy buen trabajo de los de los chicos es muy conmovedor yo salí pues sí salí pues muy reflexiva un poco angustiada por por la situación del país porque tienen un momento en la obra donde ellos también tomaron textos de entrevistas del universal que que les hacen a sicarios oh wow y pues también se inspiran en esos en esos en esas entrevistas y pues el maestro Olguín es una locura entonces sí se los se los recomiendo se los recomiendo altamente tú también hay perdón perdón dale Karen no no que también hay este los chicos hacen como un pues una especie de coro y también cantan y tocan algunos instrumentos algunas canciones este compuestas por ellos porque hay este hay un chico que es del norte pues que también este de Sinaloa pues que que tiene pues esa experiencia ¿no? a flor de de piel sí bueno en Sinaloa la situación es es mucho más fuerte que en otros lugares ¿no? pero ya está insensible Alex sí 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 pero bueno que 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 bien que de alguna manera pues está mucha gente está encontrando en el arte pues esa manera de de sublimar esas experiencias ¿no? en las que se ven se ven metidos y sí así es pues pues estaría muy bien ir a verlas y podemos saber los horarios nuevamente y y el lugar para toda la gente que le que esté interesada sí es de miércoles a domingo en el teatro salvador novo el teatro salvador novo se encuentra dentro del centro nacional de las artes o mejor conocido como el cenart la gente dice cna pero no lo correcto es el cenart este no no perdió la oportunidad de 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 es que el cenart es la comisión nacional de agua entonces ahí no van a poder ver nada exacto no pero si vayan ahí al teatro salvador novo que está dentro del cenart y la entrada es gratuita de miércoles a domingo hasta agosto estrenan el viernes entonces si se pueden ya lanzar desde el sábado porque el viernes estrenan pero casi siempre estrenan para familiares y amigos entonces pues ya desde el sábado pueden ir a ver mal país de david olguín justo estamos viendo en pantalla que es las fechas que nos dices miércoles a sábado a las 7 de la noche domingos a las 6 y hay cupo limitado 60 personas por función entonces me imagino que si hay que hacer o sea ir temprano ¿no? para alcanzar un lugarcito si regularmente las obras del maestro el guin son muy buenas y pues la gente o sea hasta nosotros nos ha tocado hasta casi casi portazo y además como es gratuito pues pues aprovechen y vayan ahorita antes de que pues se corra más la voz y ya no puedan entrar claro bueno ahorita vengo voy aquí al cenar rápido no me tardo hoy les encargo el changarro te agarras la función si vayan tienen todo julio y un poco de agosto y unas semanas de junio yo iba a preguntarle a Hugo si justo era 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 teatrero pues nada más con mi esposa no 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 la verdad es que no soy muy teatrero tiene mucho que no que no voy mucho tiempo ojalá ojalá alguien me llevara al teatro y voltea ahí se escuchó ahí se escuchó ya salió ya tenemos tarea si vayan lleva a tu a tu esposa porque en serio ahí hay muchas este ahí tiene mucha cartelera el cenar a precios muy económicos y y también hay obras gratuitas y esta en serio les va a gustar esta es gratuita verdad gratuita miércoles a domingo pues ahí tenemos ya no hay excusa Hugo para que vayas vamos a salir muy reflexivos y quizás hasta cabizbajos y pensando mucho pero es la realidad del país no entonces es un buen momento para verla desde un punto que a lo mejor hasta te hace vibrar no en las noticias que ya te desensibilizan de alguna forma no todo mal claro si sino llevarlo a un plano reflexivo y ver que 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 puedes hacer con eso pues no porque finalmente en las redes pues decimos muchas cosas pero pues también ir al teatro es un acto de revolución es un acto revolucionario ir al teatro porque ahí vas piensas y puedes dialogar y discutir y formular pues ideas ¿no? nuevas soluciones o alternativas o simplemente obtener información que uno no sabe porque por ejemplo esto que dices de las entrevistas a los a los mismos sicarios que al final de cuentas nos guste o no pues son mexicanos y son personas como nosotros que por alguna razón decidieron estar de ese lado y jugando ese rol y bueno que pues también hay que de alguna manera tratar de entender pues el otro lado de la moneda digamos los malos que tuvo que haber pasado en sus vidas para que para que decidieran tomar tomar ese papel así que algo algo una muy buena recomendación para pues para pensar y encontrar respuestas ¿no? Y vayan vayan al teatro al teatro nacional así como los músicos piden que la gente consuma música mexicana consuman teatro mexicano que es muy bueno en serio es de los mejores del mundo ahí está hecho en México buenísimo vale bueno Karen te agradecemos muchísimo aunque con un chorro de problemas pero aquí estás o sea no tú sino nosotros aquí estás dándonos tu recomendación tenemos problemas de 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 horsepower pero que bueno que pudiste estar por aquí nos das esta recomendación para para ir gratis al teatro a una buena obra gracias Karen vale gracias a ustedes chao vamos a ir ahora sí más gratis nos vemos que pacho mi Alex ahora sí regresamos Hugo como verás este es un programa un poco diferente porque como estuviste en medio de un de un de un bajón y tuvimos que cortar en algún momento entonces todo se salió pero ya te tocó la sección de Karen que la neta nos encanta tener esa gran sección está bueno tener una sección de teatro como la que ahorita acaba de ocurrir porque sí tienen razón o sea de pronto los músicos viven mucho eso y hasta es híjole ¿no? que hay que apoyar el arte hay que ir y pagar que también es una forma digna de vida ¿no? sí buenísima de pronto los los conciertos de los músicos nacionales están llenos de otros músicos ¿verdad? y lo mismo pasa con el teatro ¿no? y me imagino que hay otras artes en las que es como una especie de autoconsumo ¿no? de los que de los mismos músicos que no están tocando y que decidieron ir a ver a las bandas y siempre es refrescante ver a público que no tiene nada que ver con la escena en este caso pues gente que no tiene nada que ver con el teatro y que esté ahí teniendo su primera o segunda oportunidad de ver teatro es súper refrescante para todos así que muy buena muy buena recomendación creo que sí está bien chingón ¿cómo andamos de tiempo Alex? pues la verdad ya me tengo que mover no contaba con con este con que nos íbamos a prolongar un poco más pero pues bueno me voy a tener que retirar rápidamente pero saludar a Hugo y decirle que pues un gusto un gusto que haya estado aquí y bueno yo me muevo pero ustedes se quedan ahora sí que en su programa ¿no Ro? seguro que sí pero estuvo buenísimo que haya estado aquí hoy es un programa totalmente raro extraño todas nuestras nuestras ocupaciones ya sea de de casa o de trabajo nos han nos han hecho partirnos en mil pedazos pero estuvo Karen está Alex vamos a continuar unos minutos más porque tenemos que sacarle jugo a Hugo ahora que lo tenemos aquí y que tenemos espacio con él pero Alex pues venga acá nos quedamos Alex un gusto también abrazos Hugo abrazos saludos a los Yusha y bueno nos estamos viendo por allá en el fondo vayan al circuito indio cásenlo para que vean a Carmen Costa y tocar con Alex también 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 ahí andamos con el con el buen Manu bueno pues suerte en la gira porque sé que está pesada ¿no? está pesada de verdad bueno un abrazo a los dos chicos nos vemos nos vemos Alex seguimos con Hugo chao chao bye bye mira justo ahorita que Alex dice del circuito mi compañero mi compañero en Believe en Believe en la empresa esta distribución digital es uno de los que crearon ese circuito entonces es perfecto que es una locura si aparte digo acabamos de hablar hace ratito de como Alex pasó su cumpleaños en Morelia viajando no me acuerdo de donde viajó a Morelia y pues ahí fue el cumpleaños de Alex así y al otro día creo que se fueron a Guadalajara güey si no si está rudo el circuitín justo con Fusion parece que vamos no sé si en final de septiembre o por ahí entonces ya estamos mentalizados porque si sabemos que va a estar rudo se van a lanzar al circuito indio también si nos invitaron desde pues muy al principio de este año porque el disco nuevo salió con intolerancia entonces nos invitaron digo aún obviamente en la música no puedes dar nada por hecho hasta que firmas algo y la invitación está sabemos que vamos como por el séptimo octavo este ciclo entonces pues a ver a ver qué tal se pone pues hasta ahorita hace poquito estuvieron Carmen Costa con Jesse Bulbo en la sala Indie Rock el foro Indie Rock y estuvieron ahí y se pone muy a gusto porque es un foro pequeño estás girando viendo dos bandas justo como decía Alex una más conocida que la otra en este caso Jesse Bulbo y por otro lado un proyecto que aunque lleva tiempo como Carmen Costa pues a veces no son tan conocidos en la ciudad o en el país y pues es un foro que le va dando aparte está bien interesante porque él nos platicaba de como pues varias empresas que en en apariencia son así como el el sistema ¿no? Bips o CESA no sé quién más pues dan dinero y dan apoyo a todas estas bandas para que prácticamente no paguen un peso ¿no? coman bien duerman lo más cómodo posible y tengan un buen foro y un buen transporte y eso está chingón no muchas bandas lo hacen ¿no? más bien no muchas empresas le entran a eso sí la logística de ese o sea cuando a mí me lo contaban yo sí decía bueno ¿cómo lo van a hacer con todo eso? ¿no? porque hasta ese momento nada más era como un ah sí se van a ir a tocar a 12 ciudades y este jueves, viernes y sábado y ya y entonces justo te pones a pensar en la comida no te vas a quedar este vas a dormir en una banca ¿qué va a pasar? pero no es un es un circuito bastante bien planeado con lugares estratégicos bien bajados entonces sí también creo que es una oportunidad grande para las bandas ¿no? ahora lo importante es que le den también oro a a bandas que realmente necesitan darse a conocer sí yo creo que está bueno alguna vez platicábamos como muchas de las bandas que siguen el rock en español o una música en español la que sea el género que quieres y que son los que nutren a veces tu band tu tu base de fans no está ni siquiera en la ciudad porque se ha convertido en algunos lugares en una escena apática ¿no? en como que ah sí nada me sorprende voy a echarme un trago ¿no? y muchos de los que están en la periferia como Texcoco Quizapachuca Atizapan o sea el Estado de México todo lo que lo que conlleva estar en el Estado de México pues son los que se saben tus canciones compran tu disco se prenden de verdad o sea sin tapujos ¿no? sin esa escena gacha ¿no? y está chingo que los atiendan sí sin duda y claro que también está bueno ir a mostrar ir a girar siempre es importante es una gran oportunidad la verdad gran esfuerzo eso está bien chingón pero antes de seguir con lo de lo de Indio que tenemos en pantalla ahorita que es justo donde está Carmen Costa que es donde se toca Alex y donde va a estar Fuchsia en septiembre más o menos sí como final no sé si final mitad pero por ahí por ahí van a andar en ese momento pues queremos regresar contigo que tú eres el punto de esta de esta entrevista de este programa el día de hoy con lo ya platicamos un poco de tu programa lo que lo que has hecho desde hace mucho tiempo un poco de la parte de la de la la distribución de música digital pero algo que está bien interesante y que quiero tocar es tu parte de enseñanza de la docencia güey de cómo en qué momento tú dijiste bueno pues este estaría chingón compartir esto con alguien más además de que de todo lo que es que del que te paguen no porque eso eso queda como de segundo plano pero depende depende de qué plano hablas bueno en el plano o sea vamos siempre es bien recibido una remuneración pero también está padre esto de lo que hablaba Alex no como los chicos te mantienen al día algunos no tan chicos y en cierta forma pues tú les enseñas pues cómo deben ser estas estas personas que van a manejar la música en el futuro no cuéntanos un poco de esa etapa de qué son tus clases pues fíjate que eso sí cayó como se me olvidó mencionarlo al principio justo porque porque ahorita no lo estoy haciendo no porque en teoría tengo un trimestre libre y uno no entonces ahorita estoy en mi trimestre libre pues fíjate que o sea yo no escogí dar clases me lo ofrecieron un día de la materia de análisis y estrategias del mercado digital yo dije bueno pero yo lo que hago más bien es distribución de música digital y no lo veía como tan directo hasta que me lo manejaron ahí extraño y dije pues lo voy a tomar ¿no? ¿te lavaron el coco entonces? me lavaron el cerebro no 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 me invitaron y pues estuve consultando ¿no? yo nunca había dado clases o sea tengo dos trimestres de experiencia dando clases y bueno obviamente pues sí vas aprendiendo un montón pero básicamente dije bueno lo voy a tomar o sea es es chamba es de la música es de lo que estoy haciendo ahorita entonces pues vamos a ver qué ocurre ¿no? entonces justo me lo ofrecieron en el SAE que es una de las pocas universidades que dan la carrera de negocios de la música entonces la empecé a dar ahí llevo hasta ahorita dos generaciones las dos primeras generaciones de la carrera de negocios de la música en México y creo que en el mundo dentro del SAE ¿no? es la carrera que va ya más avanzada en todas las escuelas que tiene el SAE en el mundo y pues sí o sea básicamente les muestro un panorama general de desde cuando la música se volvió digital y cuando todas las herramientas nos ayudan en un lanzamiento y cómo nos ayudan en un lanzamiento hasta cómo desarrollar una empresa que es el proyecto final se desarrolla una empresa de lo que tú quieras la cuestión es que sigas una estrategia de lanzamiento que tenga que ver con el marketing digital así es en resumen lo que doy y en tres meses tenemos que armar y enseñarles cómo desarrollar algo ¿no? desde una agencia de management una agencia de booking una agregadora que es en lo que yo trabajo en Believe no sé hay algunos chicos que han hecho una casa productora y lanzan todos sus videos en YouTube o sea como que por ahí va la onda y eso es básicamente a lo que me enfoco y hay algunos alumnos que también en la carrera se supone que tienen un proyecto final el cual tienen que llevar a la realidad y hay algunos alumnos que me sigo escribiendo con ellos aunque ya no les doy clase porque están desarrollando una agregadora y ese es un campo de oportunidad de México que nadie lo ha explotado tal cual siempre vienen empresas de otros lados ¿no? pero no hay una empresa mexicana y mi tirada con esa con esa materia y con y en esa carrera es justo dejar esa semilla ¿no? que si hay una agregadora pronto pues que sea porque yo les metí el gusanito ¿no? de que la distribución digital en el mundo es un gran negocio eso está increíble porque además ellos pues lo ven de primera mano ¿no? vamos este curso está diseñado con gente que si bien no tiene experiencia en docencia como tu caso es gente que está actual ¿no? que está activa en la industria que pues no te no te cuentan así como de bueno en mis tiempos porque pues esto es algo tan nuevo que se va escribiendo yo creo que día con día ¿no? o sea no creo que sea fácil ser ser una agregadora en tiempos donde pues hay muchas agregadoras sobre todo en Estados Unidos ¿no? y que quieren llegar y quieren tenerte y quieren tener tu música aunque no seas nadie ¿no? entonces es una vorágine creo es un movimiento es un ecosistema ahí de nuevo negocio uno más de los nuevos modelos de negocio en la música que sigues aprendiendo todos los días sigues creciendo sigues conociendo gente yo sí te puedo asegurar que desde hace dos meses a hoy sé más sigo aprendiendo más y o sea sé más pero no sé todo claramente y seguramente así seguiré ¿no? o sea los desarrollos cómo trabajar una plataforma cómo llegar a un sello también porque también algo importante es que esta empresa trabaja solo con sellos independientes en el mundo no no trabajamos con ninguna mayor con ninguna disquera grande ni Atlantic o lo que sea nada no 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 exacto nada con puras disqueras independientes ¿no? es el pues uno de los puntos principales de la empresa en el mundo y es justo lo que en México también hacemos y pues sí trabajo con un con un montón de sellos acá ok o sea y también entre las independientes entran grandotas como Sub Pop o Matador o cosas por el estilo sí 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 o sea disqueras grandes que sean independientes entran incluso artistas que deciden hacer su disquera y que estuvieron en Majors entran o sea sí no no hay no hay bronca tenemos muchos casos ¿no? desde yo por ejemplo tengo a mi cargo 56 sello uff y somos dos personas en México entonces yo te imaginarás la locura y yo nada más tengo sí yo nada más tengo este tanto ¿no? en mi otro compañero que se llama Ariel Edbull que es el el country manager de México él tiene otro tanto todavía ¿no? o sea artistas que tienen pues impactos también súper duros yo tengo o sea tenemos en Bilib desde a nivel mundial tenemos a Bjork por ejemplo el canal de Queen de YouTube lo mueve Bilib en México tenemos tal vez unos nombres no tan pesados para algunos pero sí pesados para la escena musical o sea desde la sonora dinamita pone ¿no? que yo me encargo hasta intolerancia esa disquera y un montón un montón de gente por ahí trabajando el sello de los babasónicos el sello que tiene Gina de Mexicats que obviamente eso incluye trabajar con ellos directamente y este bueno un montón de artistas que por ahí estamos empujando también está bien interesante porque aparte yo creo que hasta ahora la gente se empieza a concentrar en que esto de verdad debe de tener una forma de hacerse ¿no? no es como que pues aviento mi mi video en YouTube y pues mando unos tweets y que me siga mi amigo que que es medio famoso en tal banda o sea no es como enchilamesta ¿no? así de es bien fácil y las redes son para todos y todo mundo la sabemos usar sino que ya empresas gigantescas no sé de televisión como Televisa o Imagen o quien te guste ¿no? disqueras ya empiezan a contratar gente especializada en esto cuando se rehusaron por mucho tiempo ¿no? así como diciendo ¿esto qué es? esto no es nada se muere al rato la tecnología nos alcanzó ¿no? el destino llegó y pues sí hay muchas formas como bien lo dices ¿no? o sea hay que saber hacer una estrategia siempre sigues aprendiendo justo yo hoy en esto que les contaba muy al principio que YouTube hoy hizo un una reunión ahí muy privada con todos sus socios en el mundo y te siguen dando estrategias nuevas de lo que viene ahora todo lo que va a pasar aquí tengo mis apuntes de hoy para poder hacer mucho más rentable un canal en YouTube ¿no? porque bueno y eso es solo una parte que tienes que llegar a transmitirle a tus clientes después tienes que también saber cómo optimizar un perfil de Spotify este tipo de cuestiones que te van a ayudar a poder hacer tu pues tu empresa como si quieres ver a tu banda como tu empresa algo increíble ¿no? o a tu disquera algo también bastante bueno hay gente que se mete un montón de dinero por estas plataformas sobre todo por estas dos que te acabo de mencionar entonces si hay que saber el teje y maneje hay que conocer un poquito más y hay que clavarse un poquito más en hacer ciertas cosas está bien interesante entonces cómo no sé a ver cómo le haces para dividirte en todo esto entre manager y espérate que viene el circuito indio ser manager tener tu programa estar con 56 sellos en musical digital y aparte ser papá pues es una tarea que me ha costado pero que la verdad es que es puro trabajo en equipo o sea ya el nivel personal te deja todo lo demás bastante bien entonces hago un gran equipo con mi chica la verdad y eso me ayuda un montón a poder ser don chambitas por ejemplo el radio está cómodo porque es una vez a la semana en la noche entonces hacemos relevo en la tarea de papás el trabajo con Bilib es diario y es justo en la hora en la que mi hija está en la escuela entonces no hay bronca cuando ella sale de la escuela yo casualmente acabo o al menos que tenga algún evento o alguna junta o algo por el estilo pues yo también me organizo las clases son a las 7 de la mañana entonces tampoco choca tanto yo a las 8.45 ya estoy libre ya puedo hacer todo lo demás y lo de manager pues bueno eso también ya pues nos reunimos alguna tarde que podemos no sé encontramos siempre el lugar porque también hay que pues poder coordinar a cuatro personas que tienen una vida personal y una vida laboral también entonces siempre encontramos cómo hacerlo la onda es yo digamos que en mis trabajos ya estoy muy bien organizado para que no me falle en nada no entonces se puede hacer sin bronca nada más la onda es organizarte y tener pues a un buen equipo en tu casa eso está increíble porque o sea pareciera pesado y ahorita como lo pones dices creo que yo podría hacerlo también la neta si es muy pesado yo si a las ocho de la noche yo estoy acá cayendo pero este es pesado sin duda pero igual está chido y da tiempo la onda es nada más aplicarte y que te guste también es muy importante yo al final en todo lo que hago trabajo con la música de alguna forma y eso está súper chido eso es algo que tú ya vas y dices no importa que me tenga que tenga que dormir seis horas voy y lo hago está increíble pues Hugo no te quiero quitar más tu tiempo ya completamos con todo y el corte de medio programa que terminando esto yo creo que mañana en la mañana ya va a estar editado en un solo bloque y listo en el sitio para que lo vea quien quiera verlo y pues no te quiero quitar más el tiempo quiero que descanses para que no amanezcas con ojeras ahorita no tienes semestre ¿verdad? tremestre no, no ahorita no tengo digo igual me levanto como a las ocho de la mañana pero la neta no pasa nada duermo mis ocho horas bien de bebé no pasa nada no, no te preocupes digo igual si el tiempo terminado yo lo entiendo pero yo puedo seguir y seguir y no pasa nada ah bueno entonces vamos a vamos a acomodarnos no, pero sabes antes de irnos quiero que nos digas cómo te encontramos dónde dónde te vemos en redes sociales ahorita estamos viendo en pantalla una una foto muy coqueta de de Hugo Moreno de ladito de Limer Soul Sessions locutores Hugo Moreno así como como de Tiziano Ferro una de 1700 de 1700 es muy vieja sí, tiene un montón de tiempo esa foto ¿qué pasó? y me actualicen la foto yo creo que como ocho años de tener mínimo esa foto es en Soul Sessions martes diez de la noche bueno, veintidós horas y te describe un poco ¿no? sí, hay una biografía que me pidieron que hiciera y este sí, básicamente lo que lo que hago en la bueno más bien lo que hacía hace siete años o por ahí porque ya falta todo esto que te acabo de contar que eso no está actualizado en esa parte ¿dónde podemos seguir a Hugo al Hugo de hoy? ¿no? al de hace mucho al Hugo de hoy no, pues miren están en redes sociales para aquellas personas que quieran seguir el programa es arroba SoulSessionsFM en Twitter en Facebook de la misma forma SoulSessionsFM si quieren agregarme ahí al Twitter es arroba H guión bajo moreno ¿no? y ahí este también estoy en cualquier momento ya sea para la cuestión del radio si tienen una banda y tocan punk o hip hop o algo por el estilo pues pueden acercarse a estas redes y si les interesa y tienen por ahí alguien que esté viendo esto tienen una una disquera independiente y tienen ganas de que alguien trabaje con ustedes pues también ahí en H arroba H guión bajo moreno en Twitter pues me pueden buscar y ahí también podemos platicar o si simplemente quieren platicar de la industria de la música o de cualquier cosa pues ahí estoy todo el tiempo H guión bajo moreno estábamos viendo en pantalla el Twitter de de SoulSessions que es el programa pues con el que te diste vuelo desde siempre para para todo lo que el funk es básicamente a lo que te dedicas bueno ahora ya son más cosas pero es como tu pasión tu amor si sin duda digo si te puedes dedicar a muchos géneros pero al final siempre tienes uno ahí que te gusta un montón y que es lo que mueve y al final todo esto que te cuento empezó en ese programa empezó en el radio del radio me di cuenta que me gustaba la industria de la música trabajar con una banda como Fuchsia me llevó a trabajar en Believe es como un círculo que ha resultado pero todo empezó en el radio sin duda que por cierto ahorita que hablabas del programa y que una de nuestras labores es dar a conocer un poco a las bandas aquí tuvimos a una banda de funk un dúo que se llaman los Philosophonkers que ahí andan picando piedra y que creemos que traen una propuesta interesante con un poco de fusión no es un funk puro pero que es puro hoy en día en México hay una movida importante y algo que le platicaba Alex ahorita que tuvimos este break pequeño es que la escena del funk nacional se va a empezar a juntar se va a empezar a unir va a haber una comunidad yo estoy empujando justo para que se haga esa parte obviamente yo puse la semilla pero todos los demás vamos a empujar para que ya sea un movimiento y todo mundo se una ha pasado muchos años en los cuales han existido bandas y se han deshecho y por primera vez ahora queremos que se haga un movimiento como el punk como el ska como este tipo de movimientos en México que han ocurrido que son festivales de ese género muy fuertes exacto y eso es lo que queremos hacer ahora entonces este sábado habrá un encuentro que te invito por cierto yo confirmé mi asistencia de hecho bueno no sé si la confirmé por Facebook sí exacto por Facebook hicimos un evento privado debo de decirlo que no porque queramos separar y no queramos incluir al público que el general es quien mantiene vivo todo es que más bien queremos primero juntar a los músicos a la gente de la industria a los promotores a la gente de la radio para que vaya y se forme esta comunidad primero que las bandas caminen juntas para que entonces el público pueda ver a todas esas bandas caminando juntas y se abran canales también de apoyo no sé ya sea en este medio que tú tienes que lo haces hace un montón de tiempo en medios convencionales que los promotores sepan que hay eso y a ver hasta dónde podemos llegar pero sí hay un movimiento justo ahorita muy muy fuerte este año salieron discos increíbles o sea además del de claramente te voy a decir el de Fuchsia claro el Funkin' Loud salió el nuevo disco de Buen Clima el primer disco de Buen Clima que es una banda también increíble de rap jazz salió el disco de In Soul que es una banda de Funk también bastante buena o sea todos suenan bien traen un nivel increíble y es momento ya de unirlo y de que todo se vuelva algo fuerte sí que haya sinergia y que como yo recuerdo cuando yo era niño el ska como explotó digo yo niño adolescente y a lo mejor no con los mejores exponentes pero creo que el Funk tiene exponentes muy grandes y que puede pues puede contagiar justo a toda una escena de jóvenes y de no tan jóvenes y si se unen pues como en la en el planeta de los simios ¿no? simios juntos fuertes claro exacto así tiene que pasar sí exacto está comprobado y no solo en la música ¿no? en todos los movimientos sociales que han existido tienes que unirte ¿no? tienes que caminar de la mano tienes que si no ver hacia el mismo objetivo por lo menos de pronto acompañar a tu compañero hacia un objetivo entonces tenemos que ir así y va a empezar a pasar ahora por primera vez en la historia de la música bueno de ese estilo en este país ¿no? en los 90 boom boom ahora hay otro y nos tocó poder hacerlo y parte también de lo del radio que además de mostrar a las bandas es poner su música creo que también es poner otro granito ahí e intentar unir a todos los sectores y pues va a ser ahora el momento y pues vamos a ver qué pasa ¿no? espero que pase algo bastante bueno porque si el objetivo es tener un festival si el objetivo es que se hagan cosas sumamente buenas y más con lo que hemos aprendido en todo el tiempo ¿no? o sea ahora ya no estamos tan chicos entonces sabemos cómo funciona la industria sabemos cómo abrirnos un camino porque algo importante es que el funk siempre ha buscado un camino en el jazz o en el rock pero nunca se han hecho el propio y es momento de hacerse el propio yo creo que va va a funcionar va a funcionar porque la gente que está detrás de esto pues es gente como tú que está súper metida en esto que sabe que no son improvisados buscando un nicho a dónde meterse y que y que están esforzándose por hacerlo bien ¿no? entonces pues a la gente que nos ve en vivo en este momento y a los que nos verá en forma de webcast porque se queda en la red pues échale ganas sigan las noticias ahí en arroba h guión bajo moreno o también seguramente lo estarás este dando vuelo en soul sessions que sale todos los los martes a las 10 de la noche martes 10 de la noche 107.9 FM ahí y bueno la página por si ustedes no están precisamente en la ciudad es ymer.mx diagonal horizonte y ahí está también se puede escuchar el programa en línea y pues ahí compartimos un montón de noticias eventualmente compartiremos lo que pase el sábado que es el sábado 24 de junio va a ser la primera como te cuento y bueno si todo sale bien seguiremos haciéndolo pero ya más en una cuestión de como un networking como algo mucho más de la industria de la música para que también los artistas aprendan cosas del teje y maneje de la industria que empiecen a darse también su lugar porque no como músicos empiecen a tener o a exigir un trato justo con todos los bares todo lo que hay por ahí y bueno vamos a ver hasta donde se puede llegar pues pronto estaremos escribiendo en el sitio dándole seguimiento a todo este movimiento y apoyando con lo que podamos con todas estas escenas y sobre todo las escenas independientes que están al alcance de nuestra mano Hugo pues nos despedimos para que descanses para que vayas a despertar a bebé no, no pasa nada ella ya ella duerme plácidamente está en esa edad maravillosa en la cual no te despierta nada y eres feliz que bueno pero muchas gracias por estar aquí ya saben Hugo Moreno en arroba h-moreno ahí lo pueden encontrar aquí está en grande en este momento en su pantalla para que se despida para que les diga adiós gracias a ti primero por tomarme en cuenta es la segunda visita que hago me parece si una fue en una serie de entrevistas donde justo hablábamos con la gente que no no como rock sino que estas escenas que parecieran rodean al rock o al pop y a veces no las tomamos en cuenta ahí fue la primera y ahorita la segunda en escenas si gracias por el espacio gracias a toda la gente que ve esa transmisión y bueno pues ahí seguiremos espero que les guste todo lo que lo que andamos haciendo por la música y pues si nada más recordativo rápido el programa es todos los martes 10 de la noche en el 107.9 de su FM y se llama Soul Sessions y listo buenísimo nos vamos pásenla bien Hugo muchas gracias a ti un abrazote y estamos pronto en contacto ya estamos